Nos vamos a conectar con Rodrigo Pérez, que está en el Centro de Justicia. Adelante, Rodrigo. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. ¿Me están escuchando? Sí. Perfecto. Ya, mira, te explico lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que ingresaron las cámaras, tienen un lapso de tres minutos. La verdad es que hay un desorden en esta sala, que es muy pequeña por lo demás, y que fue totalmente utilizada por los intervinientes. Es decir, equipo de la fiscalía, representantes también de cada una de las defensas, y los periodistas ya no nos dejaron ingresar. O sea, ahora tenemos prohibido ingresar. De hecho, nos están intentando sacar también del pasillo, cosa que tampoco entendemos mucho, porque hay espacio, la verdad, en el pasillo, y están sacando los periodistas que ingresamos, ¿no? Vamos a salir, de hecho, voy a intentar yo entregarle algún tipo de elemento técnico al camarógrafo que tengo aquí a poca distancia, pero la verdad es que no podemos permanecer acá. De hecho, están evacuando ahora a los dos periodistas que habían ingresado junto conmigo. A nosotros nos permitieron estar aquí un segundo más, porque yo llevo además en mi mochila equipo técnico, y es por eso que probablemente entonces me dejaron permanecer algunos minutos más. Son tres minutos cronometrados, y luego de eso tienen que salir cada uno de los equipos, para entonces dejar el paso y el espacio, además, al comienzo de la audiencia. Esto va a comenzar ahora. Esto nos dejaron estos tres minutos antes del comienzo de esta audiencia. Entendemos, al menos ustedes están viendo en alguna de las imágenes, que la verdad es que para los profesionales, que tienen que portar estas cámaras, porque es bien difícil, ¿no? Porque el espacio es muy, muy reducido. O sea, estamos hablando de menos de 10 metros cuadrados, en donde están todos los medios de comunicación, y están intentando también levantar sus cámaras para poder entonces tener la mejor imagen posible. Y en eso está Fernando Huérquez, intentando entonces, además, con el personal de gendarmería en frente, poder, de alguna manera, captar las imágenes que le estamos llevando a esta obra. Entendemos, además, no sé que no nos han confirmado, pero entendemos, además, que nos va a ser transmitido por la página, el sitio web del Poder Judicial, y es por eso que se nos ha permitido este espacio de estos tres minutos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, la audiencia de control de detención, y luego la formalización, en donde se va a hablar, eventualmente, de estos cargos que yo les había comentado. La receptación aduanera, en el caso de Marco Antonio López, y en el caso de Jorge Quiroz, también por estar dentro de la organización. Sí, no se preocupe. Ahora nos acaban de pedir nuevamente que podamos, entonces, retirarnos. De hecho, están sacando las cámaras. Vamos a salir junto con el camarógrafo. Ahí Fernando está ya captando las últimas imágenes que usted va a poder observar. Y nosotros vamos a salir junto con Fernando. Sí. Fernando, acá estoy, atrás tuyo. Sí, Rodrigo. Estoy, atrás tuyo. Nosotros somos, de hecho, lo único que estamos acá al interior, porque solamente dejaron el equipo técnico, y como nosotros portamos el equipo técnico, también que estoy portando yo en este momento, nos están dejando acá, pero el resto de los colegas han tenido que estar ahí, ¿no?, a alguna distancia prudente. Cosa que tampoco entendemos muy bien, ¿no?, porque estos pasillos están más bien desocupados. Muchas gracias. Sí, hay espacio. Y por otra razón, además, esto es bien banal, pero la verdad es que hace un calor y en el centro de justicia que hay puro cemento. No, es insoportable. O sea, yo estaba en el despacho anterior, es que de verdad yo estaba, me tuve que sacar la camisa y secarla, imagínate. Y acá en este punto, nosotros estamos en la entrada del edificio E. Esto es primer juzgado de garantía. En este punto, luego que termine la audiencia, el primer juzgado de garantía de Santiago, se van a poner las cámaras. ¿Para qué? Para primero escuchar al fiscal. ¿Rodrigo? El fiscal de la causa, que evidentemente tiene... Sí, te escucho. Sí, el fiscal dijo al momento de entrar que iba a conversar con la prensa después de la audiencia. Y eso es importante lo que tú nos estás diciendo para mantenernos atentos. Hay un audio... Eso es lo que confirmó. Sí, y hay un audio que fue difundido por la defensa de Marco Antonio López, por el abogado Mario Vargas. Y vamos a pasar a escucharlo, porque entiendo que tú también tienes antecedentes sobre este audio. El audio es para yo decir que... Claro, este audio es de Mario López. Marco López, perdón. Estoy tranquilo. Confío plenamente en los tribunales de justicia. Deseo y espero más temprano que tarde que se repare todo el daño que se le ha hecho a mi familia. Preciso y conciso. Confío en la justicia. Y espero que con esto se repare el daño que se le ha hecho a mi familia. Palabra de Marco Antonio López, entonces, antes de enfrentar la formalización, como lo veíamos en las imágenes que nos mostraban absolutamente en vivo hasta ahora desde el Centro de Justicia, Rodríguez. Claro. Sí, 14 segundos de audio. 14 segundos. El mensaje es súper claro en 14 segundos. Y además de eso, se toma su tiempo, porque es bien templado, ¿no? Al menos lo que uno puede identificar en su voz es una voz de una persona tranquila, dentro de todo. ¿Qué es lo que va a ocurrir después de la audiencia de formalización? Eso es otra cosa. En el momento previo, al menos nosotros podemos escuchar un tono bastante calmo. Esto va a durar, primero, entonces, yo te decía, ¿no? La audiencia de control de detención y luego la formalización. ¿Podría durar, a ver, esto hasta, no sé, una hora más? ¿Oce horas? La verdad es que eso es lo que nosotros todos esperamos, ¿no? No, no lo tenemos ninguna seguridad. Esto tiene que ver justamente con que todavía no conocemos mucho de los antecedentes que se van a presentar y que son sumamente importantes para la investigación. Y esos antecedentes los vamos a escuchar una vez que finalice esta audiencia. El fiscal se va a poner acá en este punto y nos va a dar los detalles. Eventualmente, eventualmente, porque eso todavía no está decidido, va a hablar también el abogado representante de Marco Antonio López, que es justamente Mario Vargas, para probablemente ratificar lo que decía. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Perfecto, Rodrigo, vamos a quedar conectados contigo, entonces, desde el Centro de Justicia para tener todos los antecedentes y conocer de buena vez qué tipo de delitos se le imputa a Marco Antonio López. Muchas gracias y reconectamos nuevamente.